Cuando un influenciador que está realizando un mensaje comercial y hay un anunciante atrás y el influenciador guarda silencio de esta relación comercial y ocurre algo, hay un engaño en el mensaje, las condiciones objetivas no son verificables, este influenciador podría ser responsable por publicidad engañosa. Él se vuelve el anunciante si no hace un despliegue totalmente claro, comprensible y veraz de esa relación con el anunciante. Si ese influenciador guarda silencio entonces, vendrán las normas del Estatuto del Consumidor por publicidad engañosa y se pueden enfrentar a sanciones que ascienden hasta los 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando el influenciador saca este mensaje que tiene naturaleza comercial y guarda silencio frente a esa relación comercial, pues ese influenciador está actuando como anunciante y es a él al que se le puede, cuando se está haciendo alguna averiguación o investigación en la Delegatura para la Protección del Consumidor, a él es el que se le va a exigir el cumplimiento de las normas vigentes en materia de publicidad y frente a los productos específicos que tienen reglas especiales en materia de publicidad. Por eso es muy importante ese despliegue transparente de que existe esa relación. Este consumidor que siente que un influenciador ha vulnerado sus derechos debe denunciarlo inmediatamente a la Superintendencia de Industria y Comercio, para que la Superintendencia pueda entrar a verificar qué está ocurriendo con ese influenciador, si efectivamente hay una relación comercial con un anunciante y se verifique quién es el que debe responder por la publicidad engañosa. Y para responder también a esta pregunta en la Guía de Buenas Prácticas se recomienda a los anunciantes revisar periódicamente los comentarios de los consumidores, porque muchos de ellos pueden sentirse engañados al no diferenciar claramente que ese influenciador está recibiendo una remuneración, no hay un tipo de control por parte del anunciante. La recomendación principal de estas guías es hacerle ver al consumidor un mensaje como publicidad. cuando es publicidad, cuando el influenciador lo está diciendo, que no haga pasar por natural o orgánico una narración de una experiencia cuando realmente hay un anunciante que está detrás controlándole el mensaje o remunerándolo para que lo haga. Porque cuando hace ese tipo de mensajes de manera natural o orgánica y hay un anunciante detrás, pues está engañando al consumidor. Entonces el mensaje principal de estas guías es hacérselo entender, no pasar una pieza publicitaria como un mensaje natural de un influenciador que sale de las redes como una experiencia natural, sino realmente como una publicidad. Y para ello damos unas pautas que hemos analizado de otras guías, de otros países donde ya se ha implementado y es el uso de etiquetas. Etiquetas como que acompañan a la imagen en las redes sociales como numeral publicidad, numeral el nombre de la marca publicidad, numeral el nombre de la marca patrocinado, para que el consumidor, que sabemos todos que los consumidores hoy en día estamos hiperconectados y que ya nos es más fácil identificar cuándo una pieza es una publicidad, pues para que además nos habituemos permanentemente a que cuando aparece ese tipo de indicaciones y etiquetas, independientemente del formato que se usa en redes sociales, tengamos claro que ahí hay un anunciante y que el mensaje, si bien el influenciador puede ser muy responsable y seguramente, como lo mencionaban, los influenciadores que nos acompañaron en el video no muestran algo que ellos mismos no usen, sepan además que hay un anunciante que sí le está pagando a ese influenciador o le está remunerando para hacerlo. Entonces el mensaje principal de estos días es hacerlo bien, conocer las leyes, participar activamente en el proceso de creación de mensajes publicitarios con los influenciadores, algo que le recomendamos siempre a los anunciantes y que queda plasmado en esta guía, es que se involucre en ese proceso creativo, que le haga conocer las normas en materia de protección al consumidor y en determinados productos específicos a todos los que los acompañan para que sea un mensaje que redonde en ganancia para los anunciantes que están tratando de vender su producto y para los consumidores que toman una decisión libre de engaño, error o confusión. Y hay que tener en cuenta de qué red social estamos hablando, si es una fotografía en una red social, en la descripción que acompaña el video, sin que se confunda con el resto de descripción de la fotografía, que aparezca de manera clara, visible y en castellano un numeral acompañado de las expresiones de las que recomendamos, numeral publicidad, numeral el nombre de la marca seguido por la palabra publicidad, numeral el nombre de la marca aviso patrocinado para que el consumidor se vaya habituando a esas expresiones. Aprovecho esta ocasión para contarles que las expresiones como numeral advertising o AD son expresiones en inglés que no están permitidas en Colombia porque la normatividad vigente indica que toda la información que se da al consumidor debe estar en español. Por eso pedimos en esta guía de buenas prácticas o la recomendación que hacemos es que se use la palabra en español para que el consumidor la identifique. Ahora, si es un video y el influenciador está hablando, lo que recomendamos en las guías es que el mismo influenciador mencione en ese diálogo que está haciendo en el video que hay un anunciante que acompaña a ese mensaje que no es natural o orgánico del influenciador. Y si se graban las historias, que sea posible identificar en esa historia de manera audiovisual, o sea, que esté escrito y que lo diga el influenciador para que cualquiera que lo consulte puede saber luego de esa emisión de esa historia que se trata de un aviso publicitario. Gracias.